...ha pensado que podríamos iniciar el acto dando lectura al manifiesto que se redactó el pasado día 23 de marzo. Manifiesto institucional de la agrupación de hermandades y cofradías de la ciudad de Almería. Las hermandades de penitencia, gloria y sacramentales de la ciudad de Almería, incardinadas en la agrupación de cofradías como asociación pública de fieles de la diócesis, perteneciente a la Iglesia Católica, proclamamos y defendemos como valor supremo el derecho a la vida de toda persona desde la concepción a su muerte natural. Por ello, manifestamos nuestro rechazo a la ley del aborto. Es asimismo deseo de esta Junta General no limitar su actuación a la declaración anterior, sino llevar a cabo, y en muchos casos continuar, medidas y actividades que se prolonguen en sus efectos tendentes al fin último, antes enunciado, de defensa o tranza de la vida humana. Igualmente, queremos expresar, y con profundo respeto, que esta Asamblea y sus consecuentes declaraciones quieren independizarse de cualquier otra actuación o movimiento de terceros que no provenga de la doctrina marcada por la Iglesia Católica. El presente manifiesto responde al legítimo ejercicio del derecho a expresar libremente nuestra creencia y opinión. Una vez leído esto, vamos a dar comienzo al acto.